Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Muere en accidente de tránsito un docente de nuestra ciudad cuando se dirigía en su motocicleta hacia el corregimiento del centro. Con él iba su esposa, quien en ese momento se recupera en un centro asistencial de nuestra ciudad. En otras noticias fue dejado en libertad el joven señalado como el homicida de la reconocida abogada Claudia Metroría Calvo. Este joven fue dejado en libertad según un juez de la República por mal procedimiento al momento de su captura. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comunidad denuncia que el mal estado de la vía es la mayor causa de los accidentes en el corregimiento del centro. Piden la intervención a este carreteable. Amenazas en contra de su vida, denuncia presidente de la Asociación de Bienes y Servicios en el corregimiento del centro. Hoy en Enlace Noticias una cápsula más de los acuerdos de paz para que usted tome la mejor decisión en el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. Con el fin de recuperar la movilidad en el sector de Torcoroma, la inspección de tránsito y transporte, iniciará labores de señalización en la zona. En los deportes, Alianza Petrolera cumplió hoy con uno de sus últimos entrenamientos previos al encuentro de la fecha 13 de la Liga Águila 2 2016. El lunes 19 de septiembre cerrará la jornada visitando a Patriota. Y en La Mira, librería Leer y Algo Más, presente el libro recomendado en Enlace Noticias. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, libre en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un docente de Campo 23 resultó muerto tras accidentarse en su motocicleta en la vía que de Barranca Bermeja conduce al corregimiento del centro. Su esposa, quien se movilizaba con él, resultó herida y a esta hora es atendida en un centro asistencial. Como John Edinson, Gualdrón Ortiz fue identificado el docente que falleció en la mañana de hoy como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Barranca Bermeja comunica con el corregimiento del centro en el lugar conocido como La Ceiba. John Rubiano, lo que conozco, y la profesora Silvia, él trabajaba en Campo 23 y la señora, tengo entendido que en la escuela rural Pueblo Regao. Mirando bien, la situación es grave porque pensamos algunas hipótesis que se creen de pronto el mal estado de la carretera. Demasiado, desde la puerta al 11 hasta Campo 23, demasiado hueco. De pronto pudieron ellos haber abusado un poquito también de la velocidad sabiendo que la carretera está un poco mala. John Edinson, Gualdrón Ortiz, era docente en Campo 23 y al momento del accidente se movilizaba en su motocicleta en compañía de su esposa, Silvia Yanit Correa, quien recibe atención médica en la ciudad. Y habitantes del corregimiento del centro afirman que el mal estado de la vía es el causante del incremento de la accidentalidad en el sitio. Solicitan el mejoramiento del carreteable. El mal estado de la vía que desde Barranca Bermeja comunica con el corregimiento del centro podría ser la causa probable del accidente de tránsito ocurrido en la mañana de hoy según los habitantes del sector. La carretera se encuentra con demasiados huecos y viene y tapan un poquitico, o sea, es un paño de agua tibia y a los ocho días está otra vez el hueco peor de lo que está. Ocurre con frecuencia. Eso es prácticamente, se puede decir que todos los días. Acá arriba también hay una serie de huecos que ahí hasta que no haya otro muerto no lo arreglan porque toda la... Mira, anoche un señor ahí, pum, no vio el hueco venía pues, estaba en la vía oscura y venía y cayó, que gracias... Aquí hace como un mes también se mató un señor por cuestión de un hueco. O sea, el accidente él iba en la moto y entró al hueco y se... Y hoy fueron también dos profesores. Los residentes del corregimiento El Centro resaltan que la accidentalidad se ha incrementado en los últimos días sin que se tomen correctivos al respecto. Ha hecho saber esto a las entidades, a la OXI, a el ecopetrol, el mejoramiento de la vía, pero pues no ha habido respuesta positiva. Pues salen personas a tapar huecos y todo eso, pero no, eso no es la solución. Al mal estado de la vía se suma la imprudencia de algunos conductores, lo que aumenta los índices de accidentalidad en el sector. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a esta institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y quedó en libertad el hombre que al parecer habría cometido el homicidio de Claudia Metrovia Calvo en el barrio Galán la noche de este martes en su propia vivienda. Familiares que estuvieron en audiencia afirman que el juez no lo privó de su libertad por falta de pruebas que demostrarán su responsabilidad en este hecho. En diálogo con enlace noticias y aún en medio de su dolor por la reciente muerte de su hermana Claudia Metrovia Calvo, bautista de 59 años de edad, Blanca Cecilia Calvo relata, a la vez que revive según ella lo absurdo de ver cómo el propio hijastro asesinó a su madre de crianza. Él le dio todo su amor, su cariño y le dedicó muchos años de su vida para que fuera una gran persona y la respuesta que él le dio fue masacrarla porque si alguien puede ver la cara, cómo se la dejó, cómo destruyó el cerebro, cómo la volvió una criatura que no se conoce, quién es, irreconocible. Además, escuchamos que ella gritaba desesperadamente que no la matara y sin embargo él le daba y le daba con esa arma. Cuando tratan de superar el dolor que les ha causado la pérdida de su familiar, su intranquilidad ahora los inquieta, por cuenta de la justicia colombiana que decó en libertad al presunto homicida José Félix Calvo por falta de pruebas luego de que éste fuera capturado en flagrancia por la policía en un intenso operativo que terminó con su detención en la carrera 28 cuando según las autoridades el hombre pretendía huir minutos después de haber cometido el crimen. Y además de esto, nosotros estamos en un grave riesgo que quiero que conozcan y que sepa todo a Barranca Bermeja para que de alguna forma nos ayude a defender de esa persona que está suelta porque hoy que hicieron la audiencia pública, al señor le dieron la libertad porque las pruebas que se presentaron no cumplían. Teme la familia ahora represarias en su contra por parte del joven posible asesino de su propia madre, a quien le produjo vilmente la muerte con un objeto contundente el pasado martes en su propia vivienda en el barrio Galán. Y en este proceso estamos nosotros en grave peligro porque así como mató a su propia madre, quien le ayudó por años y años y le dio de comer y le toleró todas las infragancias porque no fue la primera vez que le ha pegado. Esta es como la décima o veinte veces y al fin la mató, al fin terminó con su vida. Estamos esperando que sea reconsiderada esa orden. Espera a la familia de Claudia Metrovia que la justicia continúe la investigación ya que al hombre le fue legalizada su captura. Se le imputaron cargos, mas no se le dictó medida de aseguramiento por falta de pruebas. Sin embargo, José Félix continúa vinculado al proceso judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación y se esperan ahora resultados de laboratorio de las pruebas de ADN realizadas al hombre debido a que al momento de su detención fue encontrada sangre en los atuendos que vestía. En otras noticias, un líder amenazado en el corregimiento del centro pide Consejo de Seguridad a fin de garantizar su vida y de la de otras personas que han sido amenazadas y han sido objeto de intimidaciones en esta zona. Amenazas en contra de su vida denunció el presidente de la Asociación de Bienes y Servicios de la Regional Magdalena Medio en el corregimiento del centro. Tocamos unos callos en cuanto a unas empresas que han venido desde el inicio del proyecto hasta el día de hoy trabajando para el proyecto, hemos hecho sugerencias de que existen empresas locales que pueden ejecutar estas obras y al día de ayer llega una amenaza contra unos funcionarios del abuso nacional, uso local y me vinculan a mí, a Isnardo Peña, pues yo en la edad que tengo nunca he recibido una amenaza. El líder asegura que estas amenazas pueden ser consecuencia de denuncias que han presentado en los últimos días sobre el tema laboral. Y llega la amenaza posterior a las intervenciones que hemos hecho ante el proyecto con el tema de Construvicol, Masa y la última compañía que se llama Tecno Oriente. Entonces, no sé si exista una especie de lazo dentro de las personas que rechazan esta vitalicia contratación con estas tres empresas afirman, dicen que existe una corrupción palpable porque es como una alianza entre funcionarios del proyecto y estas empresas. Ante esta situación solicita a la administración municipal adelantar un consejo de seguridad para analizar estas y otras situaciones problemáticas. La solicitud a la administración municipal que se haga un consejo de seguridad en el corregimiento del centro porque es que el corregimiento del centro es el que ha puesto a los muertos y no podemos seguir en esa irresponsabilidad como fue un término que se utilizó ayer, que esto era una payasada o un montaje, seguir asumiendo que es una payasada y un montaje y que sigan asesinando gente en el corregimiento. Aquí debe haber un compromiso, no solamente de la administración municipal y la fuerza pública, sino también de las cabezas visibles del proyecto que vengan de Bogotá, los representantes de Occidental aquí en Colombia que vengan acá a este consejo de seguridad como deben venir también personas de alta relevancia en la compañía Ecopetrol. Y preocupación hay entre los habitantes del barrio Galán por obras paralizadas en el parque de la Cotra Eco. Se requiere una millonaria adición para terminar estos trabajos, temen que este sea un nuevo elefante blanco en nuestra ciudad. La Junta de Acción Comunal del barrio Galán ha denunciado la parálisis que hay en las obras de la construcción del complejo deportivo Cotra Eco. La inversión que hicieron de la obra de la cubierta venía de una marcha bastante muy buena, pero hoy vemos que está parada, está menguado, entonces necesitamos también una reunión con los contratistas, con el secretario de infraestructura, donde nos le digan a la comunidad esa obra que ha pasado, cómo está, cuáles son las dificultades que ha presentado. Al parecer se requiere una millonaria suma adicional para continuar los trabajos. Entonces nosotros también estamos diciendo al señor alcalde, con mucho respeto, al señor del secretario de infraestructura, a la secretaría de gobierno, que no queremos lo que pase, que pasó en el gobierno de Carlos Contreras con el Paseo de los Estudiantes. Vaya y mírenlo, cómo está el Paseo de los Estudiantes. ¿A quién le entregaron ese Paseo de los Estudiantes? A terceros. Nosotros como Junta de Acción Comunal, que en paz descanse, don Benito Sierra, le decimos a Carlos, venga Carlos, la ley 1551 le permite a usted hacer los convenios solidarios con las organizaciones comunales para crear sentido de pertenencia, porque en esta obra, Pedro, tenemos entendido que hay un contrato de más de 2.500 millones de pesos para generar cultura ciudadana. Además de la terminación de la Cotraeco, la Junta de Acción Comunal pide al Gobierno Municipal la terminación del Salón Comunal del Sector. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada, www.chrome.com.com Un momento de hacer una pausa, al regresar más información en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita, Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamónate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cruciana. Querida Barranca Bermeja. ¡Fau! Estrené moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. YPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Por compra superior o igual a cincuenta mil pesos que incluya dos de esos productos de la marca Procter, participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son doce disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Hablar de cualquier tema contigo. Compartir momentos juntos. Estar locos el uno por el otro. Uno para todos y todos para uno. Comprendernos en un abrazo. Estar juntos en todo es el regalo más grande. Feliz mes del amor y la amistad. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Y nos acompaña en este momento en nuestro set Alonso García Munibe, profesional de la Defensoría Regional del Pueblo. Y con él hablaremos con respecto al hacinamiento en la cárcel de Barranca Bermeja. Y por supuesto esta información se da en el plano departamental cuando hoy se hace referencia a nivel nacional en el hacinamiento de las cárceles de Santander. Entre la lista de las cárceles de Santander se encuentra la de Barranca Bermeja, que según ese reporte se encuentra en hacinamiento en más de un 300%. Esta es la noticia del día, doctor Munibe, qué ha pasado en nuestra cárcel, cuál es la situación real y qué estrategias se han asumido al respecto. Bueno, la Defensoría del Pueblo, muy buenas tardes. La Defensoría del Pueblo ha iniciado toda la estrategia jurídica que corresponde en modo de presentación de tutelas, incidentes de sacatos. Y en este momento se encuentra en trámite varios incidentes de sacatos. Es más, el Tribunal de Valledupar, porque no solamente nosotros tenemos una arena medio, que corresponde a 43 municipios de esta zona, ya ha ordenado el arresto del inspector nacional del INPEC, el director nacional del INPEC, pero ni aún así se ha podido acabar con el hacinamiento. El problema no solamente es de tipo jurídico, sino logístico. Y mientras que eso no exista, una política de Estado para mejorar eso va a ser muy difícil. En este momento las cárceles, las estaciones de policía, que lo que más me preocupa, están, que tienen capacidades para 5 o 6 detenidos, ya. Tenemos muchas personas, tenemos en la cárcel, por ejemplo, en la estación de policía de las granjas, tenemos más de 100 personas. En la estación de policía de Barranca de Armeja, que corresponden, no deben haber más de 5 por cada celda, tenemos 30 y 40. Eso es un humano, es degradante, atenta contra la dignidad humana. Hay un brote de enfermedades, es decir, si alguien le da un tipo de enfermedad infectocontagiosa a todos, en un momento dado por el ambiente que se respira, les da a todos. Es muy complicado. La Defensoría ha hecho toda la diligencia, se ha reunido hasta con las gobernaciones de Santander, de Antioquia, para el tema de la cárcel. Hay otro tema muy puntual y es la creación o la construcción de una nueva cárcel en Barranca de Armeja, que eso llevamos ya casi 4 años, con la administración del anterior alcalde, que se comprometió durante esos 4 años a conseguir el lote para la construcción de ese sitio. Doctor Munibe, ante estas denuncias y ante todos los pronunciamientos que usted hace al respecto, ¿qué se está haciendo desde las autoridades para mitigar este hacinamiento que es una realidad? Mire, el tema no es fácil. Nosotros hemos reunido con la Procuraduría, tanto provincial como departamental, tratando de lograr un acercamiento a nivel nacional, pero la única solución que hay en este momento es la construcción de una nueva cárcel. No hay, es que no hay más hacerlo. Y a pesar de que mire que el Estado ha sacado o ha admitido normas para discontinuar las cárceles con las nuevas leyes, esto no va mitigado porque le ha quitado unos delitos pero le ha aumentado a otros. Entonces, y tampoco la solución es sacar a una cantidad de personas que tienen unos antecedentes muy graves de delitos y sacarlos a la sociedad porque normalmente terminan reincidiendo. Gran parte de las personas que se han dado de libertad porque hemos vencido, muchas de ellas han terminado reincidiendo. ¿Se tiene algún conocimiento de la compra de este lote para iniciar la construcción de nuestra cárcel municipal? No. No. El año pasado, con la anterior alcaldía, ya se tenía un lote, ya se tenía todo cuadrado. La hospedaduría ha dicho que sí, pero con la nueva administración dice que no les pareció y que iban a hacer nuevos estudios y ya llevan ocho meses, nueve meses, y tal vez no se ha definido la compra del nuevo lote. Sí, tenemos conocimiento que existe una propuesta a nivel de toda la comunidad para que el que está interesado en vender un lote en la zona, en la salida, en las afueras de Baranca Bermeja, lo ponga a disposición de la alcaldía para que la alcaldía lo proponga para comprarlo, pero eso hasta ahora no tenemos nada oficial. Nos preocupa es que el dinero que el aspecto o el Ministerio de Justicia tiene programado para ayudar a la construcción de la cárcel, va a terminar enviándose a otro municipio por falta de voluntad política en este momento, por eso. Muy bien, doctor Luis Alonso García Munibe, él hace parte de la Defensoría del Pueblo en Baranca Bermeja y hace parte también de este espacio hoy hablando de la preocupación que sigue y que continúa ante el hacinamiento en nuestra cárcel municipal y en los diferentes sitios que han sido utilizados para tener a estas personas que están retenidas de la libertad. Ampliaremos esta información en nuestra emisión de las seis de la tarde y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos en Enlace Noticias. Comenzamos nuestro recorrido de hoy en el barrio El Boston a escasos metros del CAI de la Policía. Es innegable, como lo muestran las imágenes, el indebido uso que le dan al parque infantil los menores y jóvenes de este sector. Si bien es para el disfrute y goce de los más pequeños, no se le está dando el adecuado uso. Lo que al parecer es un escape de aceite de este transformador de la ESA se viene presentando desde hace varias semanas en la esquina peatonal 2 del barrio Villa Rosita, sector nororiental de la ciudad. La comunidad de ese sector reconoce la atención que tuvo la empresa de energía a su inquietud, sin embargo afirman que no se ha hecho nada para mitigar la expulsión del líquido y el temor de la ciudadanía que se encuentra a la expectativa de que el daño sea grande debido, según manifiestan, a las altas temperaturas que puedan generar una emergencia en este transformador. Comerciantes de la Plaza de Mercado de Torconoma se encuentran molestos con el gremio de taxistas de la ciudad. Nos escriben que se parquean para recoger a sus usuarios y obstruyen la bahía, que es el espacio que tienen sus clientes, para parquear sus vehículos. Esto ocurre ante la mirada de los agentes de tránsito, como se observan las fotografías. Un carro abandonado ocupa espacio público en zonas residenciales de Barranca Bermeja. Un ciudadano reporta que desde hace aproximadamente tres años, su propietario, residente en la calle 70 del barrio Internacional, lo mantiene sin usar a orilla de la vía donde provoca accidentes de tránsito debido a que se encuentra parqueado en una curva. Habitantes agregan que se ha prestado como escondite de desconocidos en horas de la noche. ¿Y qué tal esta imprudencia? Sin precaución alguna, el conductor de esta motocicleta, no bastando con transportar una canasta de bebidas en su vehículo, emprende su camino, pero con un ciudadano a bordo que no hace el debido uso del medio de transporte y lo peor sin las medidas e implementos de seguridad. Reporteros ciudadanos de la Carrera 17C con calle 63 del barrio El Parnaso, en la Comuna 2, se encuentran indignados con los vecinos incultos que sacan la basura los días que no corresponde la recolección, sin importar el mal aspecto que esto genera para su sector. Así lucen los andenes y las calles. Habitantes del barrio La Floresta denuncian al WhatsApp de Enlace Televisión el robo constante de las alcantarillas. Así las dejan los delincuentes sin importar el riesgo que representa para conductores y más en jornadas de intensas lluvias. Y para terminar, desde hace 15 días se encuentran estos sacos a orillas de una de las principales vías del barrio Las Granjas, exactamente al lado de las instalaciones de la Defensa Civil. Los ciudadanos de ese sector esperan que estos sean recogidos por la empresa recolectora. Quejas, denuncias y problemáticas que son enviadas por reporteros ciudadanos al WhatsApp de Enlace Televisión. Y con el fin de recuperar la movilidad en el sector de Torcoroma, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja iniciarán labores de señalización de la zona, especialmente sobre la Plaza de Mercado Torcoroma la próxima semana. Razones hay suficientes para recuperar el espacio público y así mejorar la movilidad en la ciudad. Pues problemas si se nos presentan a diario ahí por la situación del espacio y los accidentes que vienen ocurriendo a diariamente en específica calle como es la 53, la 54 por parte de motociclistas y vehículos en general. Ciudadanos confrontan a las autoridades de tránsito, pero cada inmovilización de un vehículo no se realiza sin haber presentado alguna infracción. Yo creo que se necesita disciplina desde la ciudadanía. Si ven un garaje, un parqueadero que dice prohibido no parquear, y la gente no, mejor dicho, inculta. Sabemos que la vía hay que compartirla y lo podemos hacer, siempre y cuando tengamos esa disciplina de compartir la vía, que eso es lo difícil de tratar de conseguir. Tenemos un problema grave en la ciudad de, digamos, de cultura ciudadana, que insistimos e insistimos en que cada uno de nosotros como ciudadanos pues tiene que interiorizar, mejorar su comportamiento en las calles, que es donde todos nos encontramos como actores de la vía, para que cunda el ejemplo, el buen ejemplo, y no siga cundiendo el mal ejemplo que hay de algunas actitudes en las calles. Recuperado el sector comercial, ahora inmediaciones a la plaza de Torcoroma, recibirá el despeje de la zona. Es lo mejor que he escuchado yo desde hace más de 10 años, porque el desorden que tenemos en el barrio de Torcoroma no es solamente de ahora, es de, póngale usted 20 años, que se permitió y ahora que se va a hacer muy bien, porque ya nosotros, los que vivimos en Torcoroma, no podemos pasar siquiera por los andenes. Las motos sacan las sillas a los andenes y a nosotros nos tiran a la carretera. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Hacer la señalización correspondiente en lo que tiene que ver con parqueos, zonas de carga y descarga, cebras, pares, etcétera, a fin de garantizar una buena señalización que permita a los habitantes pues tener una mejor y mayor movilidad en esa zona. Ante la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, vendedores del sector de Torcoroma, aso inquilinos y líderes comunitarios, se dio a conocer la respuesta por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte hacia la señalización del sector, la cual comenzará la próxima semana. Y hoy en Enlace Noticias, un dato más de los acuerdos de paz para que usted conozca y pueda tomar la mejor decisión en el plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre. Dentro de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, se creará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, a instancias del Ministerio del Interior que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios, de manera que se contribuya a garantizar bajo un modelo efectivo la implementación de las medidas de prevención y de protección de las comunidades y sus territorios. Este programa, en su elaboración y aplicación, contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones sociales, incluyendo a las mujeres y a las comunidades en cada uno de los territorios. Acuerdos de paz, plebiscito, Colombia, 2 de octubre. A continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Se arrojó al vacío en el sector del intercambiador. Este sufrió politraumatismo y trauma cráneoencefálico severo. Eso estamos indagando, estamos estableciendo realmente cuál fue la situación. Estamos con la familia averiguando qué lo motivó a tirarse de ese lugar. Informaron a la corporación autónoma acerca del avistamiento de un cadáver de un manatí que fue hallado en zona de la Siena de San Silvestre. Posterior a esto, nos desplazamos al sitio en compañía del doctor Francisco Ernesto Monsalve, gerente de la Piscicola de San Silvestre, que nos prestó el apoyo a la logística para llevar a cabo la actividad. Se encargarán de llevar a cabo cada uno de los análisis de laboratorios necesarios para determinar su muerte y demás características del animal. Nosotros no tenemos un salón comunal propio, pero estamos en ese proyecto de a ver si nos lo conseguimos con la alcaldía o con entes que nos colaboren. Que vengan a inscribirse en el libro, la carrera 26-45-75 en la casa de la señora Francisca Cárdenas, para poder que puedan votar el día de las elecciones para terminar de elegir nuestra propia lista. Momento de hacer una pausa al regresar información deportiva en Enlace de Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. En sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan. Milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y Nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantando la barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. La señora Rosa Camaño de Lombana invita a familiares y amigos de su nieto Luis Antonio Lombana González a una eucaristía el día 14 de septiembre por cumplirse sus 11 años de fallecido. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira a las 6 y 30 de la tarde. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. 12 del mediodía 36 minutos y continuamos con información deportiva. Alianza Petrolera cumplió hoy con uno de sus últimos entrenamientos previos al encuentro de la fecha 13 de la Liga Águila 2-2016. El lunes 19 de septiembre cerrará la jornada visitando a Patriotas, técnico y jugadores que recibieron a su rival. Bueno, otra oportunidad que tenemos de, Dios quiera, sumar de a tres puntos. No por menospreciar el rival, sino por tratar de que al fin logremos un premio justo a lo que hacemos en la cancha. Estamos trabajando de la mejor manera. Sabemos de que es un rival complicado, que es una plaza complicada. Pero que nosotros tenemos que pensar en nosotros. Sabemos del potencial que tenemos cada vez que jugamos fuera de Barranca. Entonces, yo creo que tenemos que tener la mayor concentración. Sabemos de que hemos perdido puntos en los últimos minutos, pero todo es concentración y hasta que el juez termine. Entonces, yo creo que ojalá podamos sacar un buen resultado en Tunja, porque eso nos va a servir para lo que viene. Bueno, hemos hecho énfasis más en la pelota quieta o en la pelota en movimiento. Cuando hemos quedado con diez hombres, hemos trabajado de esa parte porque ahí es donde nos está costando el partido. Y bueno, nosotros somos conscientes de que no queremos hacer quedar mal a la ciudad, a nuestra familia. Hemos tratado de trabajar eso esta semana. Pero, como te digo, uno trabaja para mejorar. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar en esa parte y ojalá el día lunes no sea la excepción y podamos sacar los tres puntos. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. En el inicio de la fecha 6 del torneo de mini fútbol categoría abierta del barrio La Floresta, el combo de López fue derrotado 5 a 4 por San Carlos y amigos de Sammy, goleó 6 a 2 al combo de Leo. Hoy continúan con la programación. Desde las 6 y 30 de la tarde comenzó la programación oficial y aunque los López fueron derrotados, se sienten optimistas para meterse dentro de los mejores. Es la primera vez que compito acá en la cancha de La Floresta. Es muy competitivo. En el día de hoy me vi que fue un equipo muy bueno, excelente. El rival alcanzó a hacernos 5 goles, nosotros alcanzamos a hacerle 4 goles. Me siento muy satisfecho con mi equipo porque manejó los tiempos y llegamos a 5-4 y tuvimos casi el empate. No ganamos en el primer tiempo, nos descuidamos mucho, los compañeros no prestaban mucha atención, pero ya gracias a Dios en el segundo pudimos recuperarnos y no ganamos, pero ya recuperamos mucho. Aunque Tapias Park, Camar y Linderba ocupan los tres primeros puestos, lo cierto es que los 14 equipos del torneo categoría abierta de La Floresta siguen en la lucha por estar dentro de los mejores de esta tradicional usa deportiva de la Comuna 3. El equipo viene haciendo un buen trabajo, gracias a Dios se consiguieron los puntos hoy, el equipo hizo un buen trabajo, por ahí nos desubicamos en algunas jugadas, pero fuimos contundentes a la hora de marcar los goles. Con la ayuda de mis compañeros y al profesor, haciendo todo lo que nos dijo en entrenamiento, nos fue bien en el partido y pudimos sacar este partido ganador. Hoy desde las 6 y 15 de la tarde regresan al terreno de juego por la fecha 6, Oro Negro y la UCC, y a segunda hora, a las 8 de la noche, Floresta y Camar. Chico Fútbol Club se ubica de último en el campeonato sin ningún punto a su favor. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machingo, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con información de cultura y entretenimiento. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar, todos los días, con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16 mil 900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede Atene Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan. Covertidas especializadas en ahorro y crédito. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Momento de continuar con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Se acerca el fin de semana y con él, qué bueno apasionarse por la literatura y leer un buen libro. Nuestro periodista Pedro Severiche nos trae el recomendado por la librería Leer y Algo Más. Pedro, buenas tardes y cuéntenos cuál es ese recomendado. Saludos Sara, saludos compañeros en estudios y a todas nuestras amables de la audiencia. La alegría de leer aquí con Sandra Arciniegas. Estamos a esta hora de la tarde para... Muy buenas tardes, Sandra. Recomendado para esta época de amor y amistad. ¿Qué libro? Buenas tardes. Bueno, para todos los televidentes de enlace, tenemos muchos recomendados, pero hoy vamos a hacer un recomendado especial que son los mandalas. Los mandalas son unas figuras, ¿sí? Donde tú puedes colorear y en esa coloreada tú transmites lo que estás sintiendo en ese momento. ¿Sí me entiendes? Entonces, estamos recomendando este libro. Los hay de todos. Hay figuras de animales, figuras geométricas, figuras de paz, figuras de Dios. O sea, hay diferentes figuras. ¿Cuál es la idea? De que las personas... Tú sabes que en estas épocas, pues, de todos modos siempre vivimos algo estresados. De la idea es que tú empieces a colorear con tus gustos, como a ti te guste. No es que tiene que ser la perfección. Y en el libro explica los colores, por qué tienen cada uno su significado y cómo es que tú coloreas. Entonces, ese es nuestro recomendado para hoy. ¿Y por qué el nombre de mandala? Mandala se le llama porque eso viene de la India. Es como algo especial que viene de un significado donde ustedes o nosotros, las personas, cuando los hacemos, tenemos algo en nuestro interior que vamos a manifestar en el momento que lo plasmamos. Entonces, así se llama mandala. Bueno, me invito a que además de este libro, vengan y compren otros para esta fecha tan especial. Sí, sí. La verdad es que la idea es que, pues, le apuntamos a que ahorita para esta fecha de amor y amistad regalemos un libro. O sea, tratemos de regalar algo diferente, regalemos cultura. Yo pienso que en estas épocas donde tenemos que realmente estar con mucho conocimiento, no podemos seguir con la ignorancia de todo lo que pasa y no sabemos ni qué está pasando, ¿cierto? Entonces, debemos regalar un libro, debemos regalar cultura y hay diferente variedad, hay para niños, para adolescentes, para todas las edades. Entonces, tenemos unos recomendados que ahorita les vamos a mostrar para que lo tengan en cuenta y los esperamos aquí en librería a leer y algo más. También pueden regalar un bono si quieren. O sea, tenemos las dos opciones, o el libro o el bono. Muy bien. Se pueden dar recomendados a esta hora, aquí en esta, la más especial, leer y algo más. Continúan ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted también. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que pasen una feliz tarde, pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Chao, Sara. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en Punto de la Tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. Gracias.